¿Cómo andas? No, Augusto es mío. ¿Cómo andas? Muy buenas tardes. Bien, bien. Bueno, cuéntenos, ¿cuándo termina todo este pandemonium que tenemos en la tormenta? Bueno, en verdad ya les puedo decir que estamos entrando de a poquito en la recta final. Lo que pasa es que le va a ir costando a esto ir mejorando a partir de ahora. Lo que tuvimos fue básicamente algo parecido a lo que hemos tenido al inicio de la semana pasada y bastante recurrentemente en las últimas semanas y meses que fue la formación de importantes sistemas de baja presión o dicho en otras palabras ciclones extratropicales o una palabra que circuló mucho en los medios en las últimas semanas que es una palabra que nos la reservamos los meteorólogos a nivel mundial pero que ha trascendido a los medios que es ciclogénesis. Básicamente lo que se ha formado son, lo que se forma es un sistema de baja presión que trae aparejado en muchas regiones, viento importante con ráfagas, zonas de lluvias muy importantes y todos los efectos asociados que pueda resultar a partir de esto. Bueno, en el día viernes se fue formando un centro de baja presión al norte de Buenos Aires bastante importante que desde ayer ha provocado viento del sudeste en nuestra región muy importante. De hecho ayer por la tarde se fue tornando muy ventoso y en la noche madrugada fue el pico de esta situación de viento del sudeste con ráfagas que se llegaron a medir en las zonas cercanas al río San Fernando en el parque, más de 70 kilómetros por hora. Esto obviamente generó una crecida al río de la Plata que no fue demasiado importante pero hubo crecida al fin, ya se está normalizando y claro, quizás lo más destacado para quienes estamos en la ciudad que tiene que ver con la cantidad de lluvias caídas. Alpio, si es tan amable, le quiero preguntar lo siguiente, porque es la primera pregunta que me asalta en esta cuestión. ¿Vamos a tener una primavera anticipada? ¿Vamos a tener una primavera cálida? ¿Vamos a tener una primavera más bien fría? ¿Qué nos puede decir de...? Ahí te respondo, dejame cerrar con lo que te quería cerrar antes de tu pregunta que es que en las últimas 24 horas cerramos con 105 milímetros en la ciudad de Buenos Aires. Yo lo que te quería decir es que la cantidad de agua que ha caído en las últimas 24 horas equivale a un mes y medio para la estadística del mes de agosto. O sea, la balza no subió mucho, lo bueno es que ha sido en forma uniforme, por eso no ha habido anegamientos por lo menos en forma importante. Respecto a las proyecciones a un mediano plazo, lo que yo te puedo decir es, todavía estamos recién por empezar el mes de septiembre, no podemos descartar algún evento de ola de frío más en el mes de septiembre, que puede suceder, de hecho, todavía, teniendo en cuenta más aún que este invierno comenzó muy temprano, finaliza muy tarde y ha sido bastante frío, al menos en promedio. De todas maneras, las proyecciones trimestrales del Servicio Meteorológico Nacional están dando cuenta ya a partir de ahora de trimestres no tan fríos, por lo menos a principios de agosto el trimestre en promedio, siempre lo hablamos en promedio, el trimestre agosto, septiembre, octubre, esperaba medias por encima de lo normal. Vamos a ver ahora que en cuestión de horas se va a actualizar el siguiente trimestre, es decir, septiembre, octubre, noviembre. Uno lo puede ver en la página del servicio, puede ver cómo van a estar las condiciones medias de los próximos 90 días, insisto, siempre hablando del promedio de los próximos 90 días. Eso no quita que si yo les cuento que en los próximos 90 días vamos a tener en promedio de temperaturas por encima de lo normal, eso no quita que podamos tener algunos días o de hecho una semana o alguna quincena fresca en el medio de ese trimestre. Claro, ahí es lógico que lo que corresponde al mes de septiembre, al mes de la primavera. Uno ve que ya la primavera no es que se haya adelantado, sino que en realidad nosotros tenemos esta fecha del 21 de septiembre, pero ya la primavera empieza a dar indicios mucho antes, ¿no? Con los brotes de las plantas, yo le contaba recién a mi compañero lo de los pajaritos también, que ellos no le prestan atención. Bueno, estas cuestiones que tienen que ver ya con la naturaleza, y que forman parte de la primavera. Te decía que este año empieza particularmente el 22, no el 21, siempre empieza entre el 21 y el 23, o sea la primavera, el verano, cualquier estación, eso tiene que ver con cuestiones astronómicas, pero más allá de eso, yo les decía que todavía no podemos descartar una ola de frío en todo el centro y norte de Argentina, porque de hecho, si bien ahora estamos teniendo temperaturas no muy frías, pero frescas, básicamente porque hay un tremendo manto de nube, más viento, que impide que el sol caliente el aire, por eso las máximas están muy bajas, pero las mínimas están muy altas, están muy cercas. Mañana, por ejemplo, o sobre todo el lunes, volvemos a tener máximas de 19, 20, en forma muy temporaria, pero la semana que viene vuelven a caer bastante las temperaturas y volvemos a mínimas, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, de entre 5 y 7 grados y máximas de tan solo 12 hasta 14. Por eso digo, si no guarden las camperas de invierno, el frío todavía no muestra señales claras de retirada, pero obviamente que de a poquís todo esto va a ir menguando, y que yo te diría, si bien todavía en septiembre no podemos descartar una ola de frío en el centro de la Argentina, es muy poco probable que se repita, por ejemplo, lo que fue la primera quincena de julio que fue extremadamente fría como hacía décadas que no se veía. Es verdad, es verdad. Alvio, te mandamos un abrazo grande. Gracias por estos minutos y por aclararnos un poco esta cuestión. Muchas gracias. Gracias.